El último balance presentado por el Servicio de Migración de Panamá revela un aumento en el otorgamiento de permanencias a extranjeros en los últimos tres años. La estadística indica que entre 2010 y 2013 se otorgaron 42.386 residencias y de 2014 a 2017 se han concedido 72.196 permanencias legales. Actualmente en Panamá las citas para otorgar residencias están suspendidas, alegando que el país ya cumplió con su cuota humanitaria. Posición que viene siendo criticada por defensores de los derechos humanos de los migrantes y organizaciones como el Movimiento Nacional Despierta Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas quienes piden que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela defina una política migratoria eficaz.